hola buenos días vengo a traeros una receta súper súper fácil con pocos ingredientes y un pastel de manzana invertido a la sartén vale lo primero que tenemos que hacer es poner la sartén del diámetro que tengáis del día yo tengo esta que es más grande y lo que voy a hacer es añadir como 100 gramos de 100 gramos de azúcar vale así para hacer el caramelo con dos cucharas dos cucharas de agua vale y vigilamos el caramelo y mientras vamos a poner también un chorrito de vinagre de vinagre de limón vale así un chorrito de limón vale ahora lo que vamos a hacer tengo aquí como dos manzanas y las voy a cortar así en finitas en láminas es así y voy a cortar todas las manzanas que cuando ya tenemos casi listo el caramelo vamos a colocar las manzanas vamos a moverlo solo así porque así no se cristaliza yo he cortado aquí como dos manzanas pero si veo no sé cuántas entran pero si veo que hace falta más cortaré más en un momento pero yo creo que con esta si la colocamos bien ya tenemos así un poco dicho esto de limón para que no se oxide y mientras nosotros esto lo retiro lo pongo aquí y lo que voy a hacer ahora es el bizcocho la masa del bizcocho para hacer el pastel y tengo dos huevos que son bastante grandes por eso voy a poner solo dos porque son muy grandes y voy a separar primero las yemas de las claras aquí voy a poner las claras para batirlas separarlas bien vale la otra la otra es de pava voy a poner uno de caima y uno de pava este es muy cremoso este huevo es súper cremoso y mucho más sano vale como son grandes si tenéis así como mediano es mejor poner tres huevos si tenéis así como más pequeños los huevos vale voy a poner una pizca de sal y voy a batir las claras a punto de nieve vale vale mira ya tengo el caramelo es que no se ha quemado ni nada y ahora lo que vamos a hacer es es colocar es retirarlo del fuego y o apagar el fuego y ir colocando las manzanas así las manzanas se van a caramelizar y ya veréis que delicia vale ¿sabéis? con estas manzanas una manzana y media dos manzanas ya tenéis suficiente dejamos con el fuego apagado y mientras hacemos el la masa del bizcocho vale cuidado con el con el caramelo que nos vaya a quemar vale vale pues aquí le voy a añadir un poco de canela azucar ya no hace falta porque ya tenemos el caramelo canela que la manzana siempre la canela le va muy muy bien y mientras vamos a batir la masa vale cuando ya tenemos a punto así le vamos a añadir le vamos a añadir dos cucharadas de agua vale ya hemos puesto el caramelo canela más vale ya hemos puesto las yemas ahora lo que vamos a hacer vale cuantos huevos hemos puesto dos pero son grandes como fueran tres vale vamos a añadir ahora tres cucharas de azúcar y batimos vale ahora le vamos a añadir un poco de azúcar vainilla o si tenéis vainilla también y ahora cuántas cucharas de azúcar pues igual de harina azúcar la misma cantidad tres cucharas tres huevos tres de azúcar y tres de harina vale y vamos añadiendo y ahora ya no vamos a mezclar con la batidora sino con la varilla porque así no quedan grumos vale ya he puesto una cuchara y tenemos aquí el polvo para hornear le voy a poner medio sobre que son el sobre entero es de 15 gramos por la mitad vale voy a poner otras de harina y con la varilla pues nos va mucho mejor para que no queden grumos mira como tenemos aquí la manzana con el fuego apagado ella sola y se está caramelizando y luego se va a cocinar con el bizcocho ya verá es que fácil y que rápido y que va como huele la manzana así caramelizada una delicia la verdad vale que la hagáis porque vale la pena vale ya tenemos las tres cucharas de harina y le voy a añadir también el medio sobre de levadura y mezclamos vale ahora ya tenemos la masa la vamos a ver que sobre la manzana ya encendemos el fuego y lo ponemos a a fuego bajo que se vaya cocinando le vamos a tapar con una tapa la dejamos a fuego bajo a fuego bajo a 4 a 5 que se vaya haciendo y que suba también el bizcocho y así tenéis un bizcocho y necesidad de encender el horno vale un golpe así para que entre bien el bizcocho pues lo dejamos tapado y que se va haciendo como media hora vale y y y y